Todos conocemos a MrBeast, el genio de YouTube que ha regalado millones y hecho realidad los sueños de miles de personas. Pero, ¿cómo vive realmente una de las estrellas más generosas de Internet? Hoy, vamos a sumergirnos en la lujosa vida de MrBeast. Aunque no presume de casas como otras celebridades, MrBeast tiene propiedades impresionantes. Su mansión está equipada con tecnología de punta, habitaciones temáticas y zonas de entretenimiento donde él y su equipo producen contenido increíble. MrBeast invierte en su espacio no solo para vivir, sino para crear y mejorar sus videos cada día. A MrBeast le encanta regalar autos en sus videos, y claro, también tiene una pequeña colección de lujo propia. Desde autos deportivos hasta SUV versus exclusivas, tiene lo mejor para transportarse con estilo. Eso sí, prefiere mantenerlo en secreto, ya que la generosidad y su contenido son su verdadero foco. Además de YouTube, MrBeast ha construido un imperio empresarial con marcas como MrBeast Burger y Festivals. Estas empresas no solo le generan ingresos, sino que también reflejan su espíritu innovador. Cada proyecto nuevo expande su fortuna, y aunque dedica gran parte de sus ganancias a sus videos, también le permite disfrutar de una vida increíble. Pero lo que realmente diferencia a MrBeast de otros millonarios es su generosidad. Sus videos de desafíos y donaciones no solo entretienen, sino que ayudan a miles de personas. Desde regalar casas hasta pagar deudas médicas, el lujo de MrBeast no es solo material, sino el impacto que tiene en los demás. MrBeast vive una vida llena de lujos, pero su verdadero éxito es la combinación de trabajo duro, innovación y su inigualable generosidad. Su estilo de vida es más que una muestra de riqueza, es una inspiración para millones de personas. Si quieres conocer más sobre las estrellas de YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.